El Super Saiyajin Legendario fue un elemento creado por primera vez en películas sin relación al mundo canónico de Akira Toriyama. Pero ahora, recientemente un nuevo integrante de la raza Saiyajin ha despertado un poder bastante similar, que en diseño es prácticamente una calca, pero que es llamado Estado Berserk. Y en el presente material audiovisual vamos a analizar dicho estado, sus posibles orígenes. Ponte cómodo, jalo la soda y disfruta del siguiente video. En la obra original de Dragon Ball, es decir el manga, Vegeta nos contó la leyenda de un poderoso Saiyajin que aparecía cada mil años en el universo 7 y cuyo poder era capaz de sobrepasar cualquier límite existente. Sin importar que guerreros prodigios hayan alcanzado niveles mayores, según nos relata el príncipe. Este Saiyajin superaría todo ello con un solo despertar de su terrible furia. Por lo que es muy lógico pensar que en su universo gemelo, el universo 6 gobernado por el dios Champa, tenía que existir alguien que también cumpliese esa leyenda, o sea, un equivalente. Y esa persona es Kel, la que conocimos actualmente en los capítulos más recientes de Dragon Ball. Pero que en vez de tener las propiedades de un Super Saiyajin común y corriente, como el cabello dorado, adquiere otras características visibles, entre ellas una mayor cantidad de cabello, es decir, más volumen, un cuerpo musculoso que se hace más alto y además el tono de cabello se vuelve más bien verdoso. Esta transformación ha sido bautizada por Toei como Super Saiyajin Verser, es decir, una especie de momento barbárico que tienen los Saiyajin, ilustrando el poder bruto como tal, la fuerza pura, es decir, grandes derroches de poder que nacen del cuerpo de Kel. Además, esta transformación no sería nada más que una variante del Super Saiyajin ordinario, y es que esta increíble transformación dorada que vimos por primera vez aparecer en la saga de Freezer, tiene más ramificaciones de las que conocemos. Por ello, Kel heredó un poder especial que nace al azar entre los de su raza, y que con frecuencia se repite cada mil años, dando nacimiento a dicha leyenda, pero que tiene que ver poco con lo místico, y más bien parece apelar a lo genético, pues es un gen recesivo que solamente algunos miembros de la raza son capaces de despertar. Por lo tanto, vamos a ejemplificar en el siguiente esquema, cómo es que se distribuye esta clase de poder. En el manga, Vegeta nos relata la leyenda del Super Saiyajin. Claro, en esta ocasión, las imágenes son solamente un agregado de Toei, por lo cual la ilustración de ese mono dorado gigantesco, no es nada más que un agregado para representar lo que Vegeta cuenta únicamente con palabras en la saga de Freezer. Gracias a esto, sabemos que a partir de ello nace un guerrero de pelo dorado, de la cual Freezer estaba bastante enterado, ya que esta leyenda era común entre sus hombres del planeta Vegeta. Además, este guerrero dorado tiene gran poder, pero lejos de ser el Super Saiyajin más raro, se trataría del Super Saiyajin más común. Prácticamente, todos los miembros de esta raza poseen la capacidad de despertar esta versión. Pero también tenemos otra distinta, que fue representada por Trunks del futuro. Esta recibe el nombre de Super Saiyajin Rage o Super Saiyajin Furia. Este nace a partir de la misma furia del usuario, y es mucho más extraño, ya que aparentemente ser un híbrido es un elemento muy necesario para que esta pueda nacer dentro de las ramificaciones Saiyajin. La tercera es la ramificación Saiyajin del estado Berser, o el estado de Bruto. Es una nueva ramificación que solamente ha sido alcanzada por Kale, una Saiyajin originaria del Universo 6. Este parece ser extremadamente raro, ya que únicamente puede despertar una vez cada milenios. No se tiene un precedente realmente de quién, pero sin duda alguna, de las tres ramificaciones que conocemos, esta sería la más extraña de todas, y posiblemente una de las más poderosas. A tintes generales, el Super Saiyajin posee variantes, ya sea el común y corriente, que personas como Goku, Vegeta, Trunks, Goten, Gohan, y otros, han logrado despertar con suma facilidad. El Super Saiyajin Rage, únicamente mostrado por Trunks del futuro, y ahora, el Super Saiyajin Berser, mostrado únicamente por Kale, el cual aparentemente, tiene las mismas propiedades que el resto, ya que inclusive, se especula que pueda llegar al nivel 2. Pero dime tú qué piensas, ¿crees que estas son todas variantes, de la misma transformación, sin llegar a otros niveles? Déjamelo en los comentarios, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida, que el Tokitobashi de Hit. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!